El segundo día de la Feria Nacional de la Enchilada se llevó a cabo oficialmente la declaratoria inaugural de la festividad soledense a cargo del presidente municipal, el ingeniero Gilberto Hernández Villafuerte, acompañado de autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí para dar oficialmente inaugurada la Feria Nacional de la Enchilada 2017. Bienvenidos a nuestra máxima fiesta, a nuestro máximo evento aquí en Soledad de Graciano Sánchez. Y voy a hacer la declaratoria inaugural de esta Feria Nacional de la Enchilada, siendo las 10 horas con 10 minutos de este domingo 16 de abril del año 2017, doy por inaugurada esta séptima edición y enhorabuena a todos, bienvenidos soledenses, es de ustedes y para ustedes, bienvenidos a San Luis y bienvenida la gente que nos visita de otros lugares. Enhorabuena a todos, que se la pasen muy bien, buenas noches. El grupo duelo atendió a los medios de comunicación donde expresaron su pensar al formar parte del cartel de este año de la Feria Nacional de la Enchilada. Gracias a todos por el recibimiento, gracias por el tiempo que se ha de estar atendiéndonos, es un placer para nosotros estar aquí en Soledad de Graciano, gracias a toda la raza, a toda nuestra gente, a nuestro conocimiento, sí, y como siempre vamos a divertirnos a pasar de lo más bonito, que se pueda hacer un ambiente grande, se veamos que es una de las ferias más importantes de todo México, así que honrados de estar aquí y contentos ahora sí a brindar un poco de nuestra música. La agrupación comentó sus planes a futuro, pues están cerca de estrenar nueva producción discográfica. Para la celebración de aniversario, siempre el duelo entrega algo especial a sus seguidores, pero por ahora solo hay ideas para seguir con la trayectoria musical del grupo. Esperemos que pronto, realmente esperemos ver, hacer diferentes recuerdas, nosotros estamos siempre viendo la posibilidad de hacer canciones nuevas, música nueva, siempre y cuando los compañeros también estén en el mismo canal que nosotros, de repente les salimos nosotros así. Pues fíjate que de Charbon lo que más, más, más nos gusta son los tribunales, Charbon. Este, no, no pasa si acontaría que las diferentes versiones que se han hecho en los ánimos, hubo una versión de Punio de Diamantes con banda, hubo también una versión de veneno con mariachi de la acta de veneno, como te comentas tú. No nos hemos pensado hacer lo del mismo, ¿verdad? Porque la música, nosotros, no tenemos el estilo del todo Dios, pero de repente, como del momento, de repente sabemos que hay una sorpresa o algo para todo el público. Sigue muy de cerca nuestra cobertura especial de la Feria Nacional de la Enchilada 2017 a través de www.espectaculartv.com y crmnoticias.mx. Lo mejor del espectáculo. ¡Suscríbete al canal!